En el tema del COVID, tenemos que decir que seguimos en ascenso, un leve ascenso, un ascenso la anterior semana, bordeando los 100 casos, y esta semana, a mitad de semana, ya tenemos 56 casos positivos de COVID y tenemos que informar que tenemos 5 personas internadas por la enfermedad, ninguno en terapia intensiva, pero los 5 no tenían ningún tipo de vacuna. Y eso queremos decirle a la población. No es posible que luego de 3 años de pandemia intensa, 3 años y 6 meses de pandemia, luego de haber contenido 6 oleadas, nos expongamos a un rebrote de una secta oleada por esta enfermedad, debido a que la población no va y se vacuna. Les pedimos que aprovechen de vacunarse de COVID, porque posiblemente estemos iniciando una séptima ola si sigue el ascenso. Hoy tenemos en Santa Cruz 6 casos de una enfermedad inmunoprevenible que produce diarreas, deshidratación y muerte, como es el rotavirus. Tenemos 6 casos activos en el departamento, algunos en algunos hospitales, otros en el hospital del niño, y es una enfermedad inmunoprevenible que también puede producir brotes y que también produce fallecidos. Gracias. 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 Gracias.